hola buen día amigos estamos en escobar ahora estamos esperando a que venga julio a buscarnos ya tenemos los vértulos ahí dejamos todo ahí tenemos la fila de amigos que nos juntamos vamos a tener una vamos a hacer una nocturna son las 6 de la mañana estamos acá en la galería mis nietas y bueno le vamos a dejar en la descripción del vídeo le vamos a dejar en la ubicación donde tenés que dejar el vehículo y el número de teléfono de julio para que se comuniquen con él y bueno así los pasa a buscar y el auto lo guardan así que acá estamos después del viento fuerte que se agarró anoche con la lluvia todo bien amigo que está cristian de milla de pesca ahora sí no teníamos miedo de que llueva que siga lloviendo y nos arruine el día de lo que habíamos organizado pero bueno acá estamos como va la banda el amigo todo bien todo bien perfecto neri acá de después de la sermejante tormenta que hubo anoche el reino pesca de estilo pesca volvió acá reloj de estilo pesca bien ahí el hermano de marquitos así que bueno ahí vamos a llamar al hombre para que podés guardar los autos y ya no vino a buscar en julio si nosotros lo que tenemos tengo que llevar todo esto que sería el sustento y no padecer la luna pintaba destellos de plata haciendo que brille tu proa otra vez bueno amigos llegamos al sector de pesca llegamos allá y acomodando en el gaseo están acomodando los muchachos ahí lo que sí vimos que está lleno de agua acá lo que la lluvia que hubo está todo mojado hay un charco de agua por todos lados pero bueno ahí nos vamos acomodando la isla en silencio deberá pasar llegamos con sol y hay un par de nubes bastante feas espero que no nos pase como la otra vez gracias Juli al quien quiera disculpame están teniendo malas cosas bueno amigos estamos acá ya estamos tomando mate fatura por allá y en que nos convertimos bueno acá está la disputa del mate amargo mate dulce que uno toma que el otro y después bueno acá estamos con el docorante bueno en este humilde acto hacemos la inauguración del día de pesca Juli ahí metió el primero el amarillito el primero de la jornada a ver pará ya te digo es grande mirá comparado con Juli mirá qué cacho de pescado 50 centímetros jajaja jajaja a ver a ver a ver a ver a ver qué es eso que viene un otro light a ver salen 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 mirá ahí es todo bonito era carnada era carnada boludo boludo volví que está al lado jajaja 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 dale dame pique pique dame jajaja jajaja boludo casi te partió la caña jajaja 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 el blanquito jajaja mirá boludo qué tiene lastimado tiene una mordida boludo ahí es justo mirá el pedón te vas cómodo si será recién eh debe ser recién eh si o sea que anda algún depredador por ahí eh todavía no tiramos ninguna caña con con falfiófago con carnada blanca así que ya vamos a tirar vamos a tirar ahora si quedé te lo guardamos para carnada para la noche alta clavada eh esa buena cómo está con los amarillitos Juli vamos todavía eh no puedo decir que es el mismo porque el otro ya está ahí guardadito está guardadito pero bueno este es el hermanito digamos yo no había otra metencia con el amarillito el mismo tamaño mirá no pero si vos lo ve ahí jajaja bueno vamos otro más eh ahí están lo enfoco de cerca para que vean que se parece va en realidad el bagres tiene más bigote ups yo soy más afeiteo boludo jajaja bueno Juli vamos vamos que ya tenemos carnada para la noche eh buenísimo estamos preparando fuerte no le vamos a dar con todas no maldada estoy a full boludo estoy a full boludo estoy a full boludo bueno estás a full pero bueno sacame algo está bien lindo pescadito eh está pescando Juli bien ahí eh carnada jajaja bueno ya está con la excusa de la carnada tomá acá tenemos una carnada de verdad boludo se le acabó por fin una mojarra esto es pesca esto es pesca mirá esto es pesca por fin hermano y el dólar y dólar claro jajaja buenísimo muy lindo eh vamos estamos sumando estamos sumando cada vez más eh lo has entregado ponga el culito más para adelante ahí está el culito muy bien ya está ahí está listo ya lo dominó muchachos firme tranquilo ahora jajaja pasame la carnada y la siente querés no para que quiera boludo igual el culo me lo veo mojando si seguro cuidado la soga vamos a preparar el harinado de los peques igual para llegar a la zona tenés que ir echando siempre tener más de un paquete de harinado una vez que llegaste la zona empiezan a picar pero a veces con una bolsita no hace nada tenés que tener más dos o tres bolsitas mínimo mínimo dos o tres bolsitas de harinado bueno amigos ahí está perfecto hola que tal hola que tal como andan bien acá hubo pesca hubo pesca? si estaba medio flojo voy a ver si intento sacar algo yo acá ahora si amigos salió el sol salió el sol por suerte ya estaba dando miedo con tremenda tormenta que se había alargado pero bueno está espectacular ahora los muchachos se sentaron a vení, 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 vení voy, voy, voy mirá, 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 mirá mirá acá mirá lo que haces mirá lo que haces, mirá lo que haces, papi ahí está ah, bueno, que me estaban dejando afuera, amigo mirá, 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 mirá mirá lo que haces ahí está, mirá a ver catador 10 puntos yo lo corté yo lo corté uy, qué bueno se ve eso che y eso fue una partecita como para ir engañando listo nosotros se fueron a buscar pesca por allá y esto, no, tranqui después salimos nosotros después salimos nosotros ah, claro, esto por turno está, bien, viene ahí está todo bien pensado sí, la organización es fundamental claro ahí está, Huguito sacaste otro bagrecito por lo que me dijeron la habían sacado ya ya sacaste sí, unos cuantos bagres ya sacamos y Dami, sacó algo para encarnar sí, sacó la galiña la volvió a tirar por las dudas ah, no tenía nada no tenía nada qué chamullero entonces, eh me mintió miren ahí qué lindo que es un guay buenísimo Hugo estamos estamos ATR acá, eh acá sí hay pique empezó el pique empezó el pique a full salud 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 y vos primer salida primer salida de la temporada no tiene ni salud salud no sé, calculo que sí, no salud salud ahí está salud sean felices muchachos cuando las cosas les hagan mal piensen en estos momentos y pónganse mejor ¿cómo está Muguito, eh? otro bagresito otro bagresito otro bagresito para la carnada de esta noche para las taruchas o sea, no son pocas ni tampoco muchas no, pero hay que seguir sumando porque en realidad nosotros somos un montón claro y vamos a tirar ahí tenemos línea a morir en boya esa qué grande qué lindo qué lindo doradito qué hermoso bueno la entrega del cuchillo la entrega del cuchillo como di palabra para el doradillo acá está se la ganó Rubén miren Rubén al agua esta vamos a avisar si estaba grabando la devolución pero dios mío picaron todas juntas bueno, ahí Dami tuvo un pique con la ultralight con la ultralight no es muy raro porque prácticamente estamos sacando nosotros nomás que hacés aguantá pon un bagrecito esa agranda estamos sacando las bestias qué bestias papá mirá lo que es esto cacho bagre loco che, digo yo ¿eso es lo único que hay en este río? disparece están saliendo todo de esto nosotros decimos estamos sacando para encarnada para carnada para carnada tenemos carnada para carnada pero bueno seguramente lo que será para carnada y lo que no es para carnada es para para la sartén ay me enganchaste igual lo ponés en el vivero que cualquier cosita lo cargas todo de vuelta si, si eso exactamente Juli vamos Dami Juli la caña la caña la caña la caña boludo que es mía la caña la caña la caña la caña estamos corriendo las cosas ya nos mudamos para acá y ahí está la basura Huguito que es eso que trajo un md 30 10 2 un detector de metales y un pointer también para detectar bueno esto detecta metales como verán todo lo que es metal acá dentro de metal con esto para detectar de mano y este para ir buscando vamos a buscar a ver si encontramos algo mira vos eh bueno vamos a aprovechar a buscar algo por acá a ver si encontramos algo supuestamente acá andaban los indios como estamos sobre el río de Luján si hay algo por ahí eh esta profundo a ver que profundidad me marca osea que le marca la profundidad también si anda Dami si acá tenemos un compadrecito pero es grande ah si a ver si hermoso padre eh con razón me la llevó me la arrastró tanto y la enganché digo pensaste primero que eran los camalotes que llevaba pensé que era un camalote un palo o algo hermoso pero me la arrastramos ahí estamos amigos sigue flojo hay unos pequeños movimientos ponen la orilla pero no pasa nada allá dejé la huella con un bagrecito vivo y bueno por ahí otra anda hay unos movimientos cerca pero no sé de que será con el detector de metales hicimos un pozo de 20 cm más o menos seguía marcando pero no seguimos capaz que era un alambre o algo eso que calorcito que hace miren lo que es duradillo ahora doradillo 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 me parece no sé siiii doradillo doradillo Arriba, que lindo, lindo el ruso che, mira como vos tira, que tiene, pagrecito, pagrecito, bueno, vamos a acabar, no, 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 no. Y estoy en eso, estoy en eso, por vos nomás, por vos. Vamos, vamos. Feliz Navidad. No papá no es. Cuecito. Cuecito un poco. Cuecito un poco. Cómo le quedo el camisón, Don? Bien, nada. Lo compré grande porque el mes que viene voy a crecer un poco. Excelente, eh. Qué diseño. Este es un M. M con N. Este es un Jimmy. Vamos a aprovechar para que la gente de acá de pesca oficial pueda seguir en el Instagram a la del Oeste Casas Fishing. Bueno amigos, llegó el atardecer y hay unos movimientos en el agua. Ahí los chicos están tirando. Están probando a ver si sale algo. Están estrenando las casacas nuevas. No hay nada. No sale nada. Miren qué lindas que están las casacas nuevas. Jajaja. 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 Como el pescador de la propaganda, boludo. Jajaja. Jajaja. No sé si sale algo. La concha es normal. Jajaja. Pescador. Camisetas de pesca personalizadas. Con filtro UV y secado rápido. Insumos importados. Fabricación nacional. Diseños personalizados para agrupaciones de pesca. Canales de Youtube, pesqueros y guías de pesca. La mejor tela. El mejor diseño. Precios imbatibles. No esperes más y llama ahora. Pedí tu camiseta de pesca y destaca tus capturas como un verdadero pescador. Vendas por mayor y menor. A particulares y comercios. Envíos a todo el país. Pescador. Camisetas de pesca. Whatsapp. 11-3357-1065 Cámenos que toda la pata. Chuta. 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 Hay otra. y 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 bueno acá rubén puso estas luces que alumbran una barbaridad tira de led encima que no consume nada tiene una re iluminación y esta batería chiquita está en esa tira otra luz más a ver azúcar que tiene litro va a salir salada a ver a ver 10 puntos 10 puntos y 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 miren como va ganando esto, un espectáculo costillar, está pasado, pechito, chinchu, chori miren el cuchillito que me dio Hugo, está muy bueno, muy bueno, fileteador estos cuchillos lo hace él, artesanía en cuchillos hace está empezando con este emprendimiento, está muy bueno bueno muchachos provecho gracias no tomo más, lo escupo y me voy a la mierda me distraje un segundo lo que noto que estos toman un poquito, se ponen alegres con un disco del desayuno de ayer con un resto la luna la setita faltó tan de café yo no tengo que esperar jajaja 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 wow, cacho de anguila, boló, mirá 6 y media de la mañana huevito sacó una anguila bueno huevito otra especie diferente una especie más buen día amigo a las 6 y media de la mañana si me levanto antes se levantara más temprano ¿qué quiere? si durmieron esto buen día gente ¿roncaron algo? digo durmieron algo si a mi no me quería ganar entre huevito y nery bueno recae yo puse el auricular ahí me quedo si no yo voy a ir a la pesca a descansar le gustaba la pesca le gustaba tanto la pesca me gustaba tanto la pesca y bueno viste tenías que venir acá llegó el día no más cuántos te hicieron no? gracias me no? le gustaba lo que no? vean o no? todo no? con el anzuelo si no tengo el carno con el palito chino en el anzuelo no me sucio nada no se lo uso para cortarlo pero la escuela es joda lo haces para no suciarte o porque tiene versión al hombrismo para no suciarme el bagrecito mas grande ah el bagre mas grande que le saco la mía si? mas o menos lo mismo habría que medirlo bueno vamos a decir como es en la mañana desde que estamos ahora ya estamos cerca al mediodía y desde la mañana que estamos no salio nada asi que que salga este bagrecito amarillo va es un bagrecito pero no es chiquito bastante grande bastante grande para que me interrumpa ese bagre mas chico que el que saco el maestro bueno ahora lo vamos a ver este tramposo este tramposo ese bagre mas chico que saco el maestro saco mas grande lindo bagrecito para el frito para el frito para el frito ahora ya no hay mas para acá nada ni nada este es un pescador de primera esto vos es un pescador de primera olvidate muy bien ayuto un mejorcito eh eh no no vale pero viene mas bien en el fondo boludo que viene aquí 2 minutos. El viento viene para acá Si me esperas son un par de semanas Bueno, ahí los muchachos están guardando las cosas Ahora se anda Cris, al lado de las cañas O sea, algunas cañas se guardaron Ahí está el kayak Ahí ya me está probando con señuelo Está tranquilo Miren lo que es esto Acá hicimos el fuego Ya bastante cansado Anoche estuvo fresco Así que estamos bastante cansados Así que en un ratito ya A las 4 de la tarde nos pasan a buscar Hay algunos que ya están descansando Anoche bajó el río como unos 70 centímetros más o menos Después esta mañana ya estaba recuperado Ahora ya se está bajando de vuelta Bueno amigos ya juntamos todo Ahora va a venir Julio nos va a pasar a buscar Todavía siguen Hay un montón de cosas Todavía Ya estamos Nos vamos Nos vamos La basura De casi dos días La basura de casi dos días A la basura Nada en el campo Esto lo vamos a llevar ahora a la lancha Al campo, mirá Ni una botella, ni un papel, nada Nada, 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 nada Así hay que hacer, che Así como vinimos Quedó Todo limpio Bueno entonces que vas a hacer Huguito? Vamos a hacer un sorteo entre dos personas Dos chicos que nos acompañaron hoy Que no son del grupo Que se portaron de dieta, pasaron bomba Y nos hicieron pasar buenos momentos Le vamos a regalar un cuchillo Un simple presente Que grande Huguito El más largo se lo lleva Vení paisano Vení paisano Acercate A ver veniste con este Ah este es más largo Listo, descartado Uff Rompió Uno cada uno Pagá la primera cuota con el cuchillo El más largo Los dos son igual Estaban ahí Bien ahí Ahí nos mató Ahí está Mira con un re cuchillo Un pequeño, no es un re cuchillo Un cuchillo para ir a la pesca Si, está bien No lo estafen al pibe Mirá No lo estafen al pibe jajajajaja buenisimo eh! hiciste el cuchillito vamos a hacer fotos la que venga probé el cuchillito y bueno gente, ya llegamos al final ya nos estamos volviendo en el entusiasmo de irnos De estar con los amigos ahí no hicimos mucha descripción del lugar, ni cómo llegar, ni nada, ni siquiera qué lugar era, pero bueno, ahí se los decimos. El lugar se llama Las Vizcacheras, está sobre el río Luján, y bueno, para llegar a ese lugar se tienen que contactar con Don Julio, que él tiene su pesquero ahí en el canal Las Rosas. En la descripción del video dejamos el número de teléfono de Julio. Nosotros ya hicimos muchos videos ahí en el pesquero de él, y bueno, lo tienen que contactar a él y pedirle a él que lo lleve, el lugar está bueno, está lindo. Bueno, no hay baño, no hay nada de eso, así que bueno, ustedes sabrán si quieren ir o no. Sí, porque es un descampo, es un lugar agreste, lo único que hay, claro, es pasto y sombra, leña, así que te tenés que llevar todo. No te tiene que faltar nada porque ahí no tenés nada. ¿Y tú? ¿No? Sí. Y la pesca es como en toda esa zona, no es que por ir ahí vas a pescar más o mejor. La pesca es como, viene como en todos lados. Sí. Sí. Así que, pero lindo lugar, está bueno para los que nos gusta ese tipo de aventura, está bueno. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, de darle like y comentar. Saludos a todos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.